Hola mi gente querida, hoy en esta tarde yo me he puesto a inventarles a petición de algunos de mis seguidores pues les voy a hacer los pateles en hoja a mi manera entonces esto es lo que yo necesito para hacerlo a mi manera yo necesito esto ustedes pueden usar los víveres que ustedes quieran yo nada más tenía esto en la nevera, un plátano, una libra de auyama y una libra de yuca también tenía un poco de hoja tengo también estas toallitas son para yo exprimir la yuca cuando yo la raye y también tengo una leche evaporada y también voy a usar un poquito de sal vamos a usar este hilo que ya lo tengo cortado aquí y ustedes tienen que cortarlo para que le de el largo de amarrar los pasteles mide más o menos como yo mido más o menos del largo del brazo desde el hombro hasta la punta de los dedos medir y las hojas las vamos a cortar de esta manera si no encuentran estas hojas pueden usar nada más que papel encerado este papel encerado y ese que se usa para los pasteles en hoja y usamos eso ahí dice pasteles en hoja papel encerado para pasteles ese dice el sol pero puede ser cualquier marca no tiene que ver que sea eso y ahí dice con hilo porque trajo el hilo pegado pero normalmente casi siempre viene el hilo lo venden separado y el papel separado entonces ustedes pueden usar la carne de su preferencia aquí nosotros usamos que nos gusta más la de pollo yo tengo pechuga de pollo yo la sazone y la cociné la tengo ahí cocinada ya entonces también tengo aquí esto es achote con aceite eso lo venden ya preparado pero yo tenía el achote la vija como digamos nosotros los dominicanos la vija la venden también tú la puedes comprar el sobrecito y lo pones en un sartén con un poquito de aceite en fuego bajito que se te vaya haciendo de ese color entonces también uso como no es mucha la cantidad de los víveres que tengo voy a usar por lo menos una cucharada y media de sofrito y vamos a usar un guayo donde lo vamos a usar por el lado más fino y ahorita les muestro como yo voy a rayar todo esto la yuca yo la aguayo separada porque como ustedes saben hay que premirla para sacarle un poco del agua que tiene el almidón que tiene eso por eso la estoy guayando separada pero cuando yo la exprima yo voy a ligarla con los otros ingredientes ya que la yuca está aguayada ya que la yuca está aguayada pues vamos a sacarle el almidón agua que tira que es el almidón ustedes lo agarran así mismo y lo exprimen el motivo también de premirla es porque como vamos a usar un poquito de leche pues así no sale muy mojada la pasta no la pasta sino la liga que vamos a hacer de los víveres estos pañitos lo venden así pero pueden usar también una toallita que esté limpiecita que sea nueva por lo menos y vamos a usar como ya la carne tiene su sazón voy a usar una y media de miso frito voy a usar un poquito de sal vamos a usar un poquito también de del achiote con aceite que preparé vamos a poner un poquito a la masa con mucho cuidado que no le vayan las semillitas si posiblemente lo pueden colar es porque está preparada el aceite con achiote solo estoy haciendo este poquito porque nada más estoy haciendo una demostración de como yo lo hago pero si ustedes quieren hacer mucho ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes desean lo que tienen que rendirle un poco más los ingredientes y lo pueden hacer desde ahora que ustedes quieran hacerlo para el día de Thanksgiving para navidad o para lo que sea ustedes lo pueden hacer y lo pueden frizar recuerden que si son recientes o como ahora mismo yo lo que les voy a dar es sancochándole es como 30 minutos si lo vamos a frizar cuando lo vamos a cocinar tenemos que sancocharlo por 45 minutos y recuerden que también hay que echarle un poquito de sal al agua y solo voy a usar la mitad de esta latita ¿qué es esa leche? una leche evaporada ahorita vamos a probar y si está bien de sal pues lo dejamos así tiene que ligarla bien le voy a echar otro poquito así nomás la mitad porque les dije que nomás usé una libra de auyama y una de de yuca y un solo plátano pero ustedes saben que para esto ustedes pueden usar el vívere que ustedes quieran si quieren usar solo yuca sola lo hacen si quieren usar yuca auyama plátano o guineo o yautía yautía también lo pueden hacer o papa yo luego lo voy a hacer de esta manera porque eso era lo que tenía aquí en la nevera ¿ok? vamos a ver si está bien de sal me voy a poner otro poquito más de sal siguiente paso voy a poner una olla con un poco de agua y le voy a poner una cucharadita de sal para ponerlo a sancochar le ponemos un poquito de aceite con achote de que hicimos y dos cucharadas no tiene que ser una envoltura especial especial porque lo que uno quiere es amarrarlo y que no y que no se suelten cuando estén hirviendo hacen como una crua así para amarrarlo para que lo agarren de todos los lados creo que corté el hilo medio corte eso voy a usar y otro normalmente solo se usa uno pero parece ser que se me salió medio corto cuando ustedes lo hagan corten el hilo un poquito más largo y usen uno solo y usen uno solo quiero decirle también que las hojas si ustedes van a usar hojas si tienen la hoja y hay papel usen uno de los dos si quieren o si nada más tienen uno de los dos usen uno de los dos pero si tienen las hojas tienen que lavarla bien porque en los supermercados ustedes saben que la venden tienen que lavar bien las hojas y después cogen papel de toalla la secan y tienen que marearla en la hornilla por lo menos la marean para que la la mancha se le vaya un poco y no le salga ese sabor a mancha y no no traten de tampoco traten de de como dicen apretar mucho la los pateles cuando lo estén haciendo no tienen que apretarlo solo amarrar lo que no se les suelte el agua está hirviendo ya lo vamos a poner por 30 minutos como que estamos sancochando plátano así mismo vamos a hacer por 30 minutos lo vamos a sancochar ok se acuerdan si son frizados le tienen que dar 45 minutos ahorita le digo como va quedando ese proceso